Página 269. La autocomplacencia. La autocomplacencia es un lugar común para todos nosotros, pero se manifiesta de formas diferentes en momentos distintos. Sobre todo, lo que mejor sabemos es que raramente la reconocemos cuando estamos inmersos en ella. En cierto modo, no tiene mucho sentido tratar de hablar de la autocomplacencia antes de experimentarla. Siempre creemos que nuestra propia experiencia será diferente. La mayoría no la reconocemos hasta que nos hace daño. Tal vez no sepamos que tenemos reservas hasta que nos topamos con ellas. Las reservas pueden ser sorprendentes, en absoluto lo que preveíamos. Algunos tenemos problemas de orgullo y autocomplacencia cuando acabamos los pasos. Otros perdemos la esperanza cuando pasamos por un momento difícil. Incluso hay compañeros que comparten que lo peor es cuando las cosas no van bien. Nuestra vida mejora y pensamos, perfecto ya estoy. La autocomplacencia yace en la brecha que hay entre la desesperación y la pasión. No solo nos arriesgamos a perder lo que tenemos, sino que pasamos por alto la oportunidad de estar aún mejor. Cuando no vemos la esperanza que tenemos delante, también dejamos de ver el miedo que persiste detrás. En lugar de pasar de la desesperación a la pasión, pasamos de la desesperación a la autocomplacencia. Página 270. Puede que sea mejor que lo que teníamos, pero seguimos privándonos de lo que nos merecemos. Nuestras historias de autocomplacencia se parecen bastante. Nos ensimismamos con el trabajo, la veneración a cualquier otra cosa o actividad, y pensamos que N.A. frena o limita de alguna manera nuestro crecimiento, o que ya estamos más allá de todo ese asunto de la recuperación. Dejamos de tener padrino o nos mudamos y ya nos volvemos a conectar. A veces es un proceso gradual, nos alejamos de los amigos, ya nos vamos a las reuniones, estamos muy ocupados con el trabajo o empezamos a tener resentimientos. Poco a poco dejamos de trabajar en nuestra recuperación y nuestra enfermedad empieza a ganar terreno. La falta de imaginación puede hacernos perder todo. Pensar que ya no tenemos que estar alerta con respeto a la asistencia a las reuniones, el trabajo de los pasos o el padrinazgo puede llevarnos a lugares prevecibles. Entre comillas, viajaba mucho por trabajo, compartió un miembro, y no ir a las reuniones dejó de ser una cosa grave. Comillas, no nos damos cuenta de cómo nos afecta la deducción, especialmente cuando la destrucción tiene una apariencia diferente de la de antes. Es posible que nos adormilemos con el programa y pensemos que seguimos despiertos. La capacidad para vivir que adquirimos en recuperación puede convertirse en parte de nuestra estructura de negación. No todo el mundo que entra en este proceso recae, pero parece que casi todo el mundo que recae después de mantenerse limpio una temporada comparta esta parte de la historia. Página 271 El riesgo de recaer no acaba cuando ya llevamos un tiempo limpio. Un miembro con muchos años admitió, entre comillas, hasta el día de hoy trato de convencerme de que este programa no es para mí. La mayoría de mis problemas están relacionados con mi egocentrismo e madurez, y pretendo separarlos de mi adicción. Empiezo a pensar que ya soy mayor, más sensato y maduro que los adictos de verdad, y se mantienen tantos años limpios. De verdad, no se mantienen tantos años limpios. Mi propio tiempo limpio se convierte en una reserva. Algunos tenemos miedo de la satisfacción o la serenidad porque podrían parecerse a la autocomplacencia o llevarnos a ella. Si no queda nada contra lo que pelear, ¿habrá algo por lo que esforzarse? Encontrar el equilibrio supone un desafío. Podemos reducir la marcha sin necesidad de parar. Aprendemos a estar satisfechos sin ser aún complacientes. Podemos estar muy contentos con nuestra vida tal como es y, sin embargo, no dejar de practicar las cosas básicas. Así como las baterías no se recargan solas, es probable que no podamos volver a encender la chispa de nuestra recuperación sin un poco de energía externa. La participación en la vida de nuestra confraternidad mantiene en ella con vida, pero también mantiene vivo el espíritu de la recuperación dentro de nosotros. Entre comillas, no supe cuánta fe tenía hasta que la perdí. La recuperación empezó a parecerme sin sentido. Con mi actitud cortante y cínica, no era capaz de ver la negatividad por sí misma. Tuve que buscar nuevas oportunidades de presenciar el milagro, comillas, compartió un compañero. Relacionarnos con aquellos que tienen entusiasmo y esperanza es un comienzo. Pensar en la recuperación no ayuda tanto como salir y actuar, especialmente cuando no queremos. Si lo que hacemos no funciona, paramos. Página 272. Pero cuando lo que hacemos funciona a medias, tendemos a seguir aunque resulte incómodo porque estamos acostumbrados. A veces parece que cuanto más tiempo llevamos limpios, menos dispuestos estamos. Igual que al principio, quizá tengamos que reprimir nuestros impulsos y obligarnos a hacer lo que sabemos que es correcto. Las celebraciones pueden sacarnos de la complacencia y muchos miembros saben que una buena convención o un retiro pueden conseguir que la gratitud vuelva a fluir. Celebrar el aniversario de un adicto importante para nosotros nos recuerda al milagro que significa que aún sigamos aquí. Un compromiso de servicio nos lleva a una reunión cuando las ganas no la hacen. Compartir con un recién llegado puede sacarnos de un estado negativo. Llevar el mensaje nos recuerda que tenemos un mensaje. A veces solo nos hace falta ser honestos para ver dónde estamos y para dejar de creer que si somos las personas con más tiempo limpio en la reunión, no debemos compartir que nos sentimos mal o con ganas de consumir. Sabemos lo que tenemos que hacer aunque no queramos hacerlo. Si te notas autocomplaciente, ven y ocupa tu asiento. El mensaje está esperando. Por ejemplo.